Arriba, golpe de cabeza de Gómez, salida rápida de Recalde, va Recalde, sigue Recalde, llevando con gran habilidad esa pelota, extraordinaria la acción de Recalde, hace una finta, se frena, toca, le dio a Vargas, Vargas, gol, David Vargas, otra extraordinaria conducción de Recalde, toda la técnica para pisar, para acariciar la pelota, allí arrancó, así sostuvo el control, ahí Recalde, la finta, Vargas se enfundó, así sacó el derechazo potente, se mete esa pelota cerca del pote, el gran gol de Vargas, cuatro, cometió la falta. Romero, Recalde, le quedó atrás a Romero, que corre igual sobre el costado derecho, allí está Romero, abriendo la cancha, tocando la pelota para Recalde, qué finta hizo, recibió, giró, tocó Romero, gol, qué lujo de Recalde, que giró, parecía tener atada la pelota en el botín, esta es la acción, fabulosa, Recalde se volvió a asociar con Romero, y este le metió el puntín de zurda para resolver, estupenda la conexión, Romero, Recalde, Nelson y el gol, ya golea el líder, ya golea el Guma. La conexión de Iván Ramírez, que controla, ahí va, allí está Ramírez, Ramírez con la pelota, Ramírez con el tiro al arco, Recalde desvió, gol, y el pollo Recalde le puso el pie a la pelota, la desvió levemente, quedó sin posibilidades el arquero Anthony Silva, y libertad en el arranque del segundo tiempo, se pone arriba, ahora por dos a cero. Ramírez, Molinas, ahora Recalde, Recalde abre sobre la punta, corriendo Iván Ramírez, cuando va a picar Vargas, el toque viene para Moreira, Moreira con la pelota, esperando Recalde, sigue Moreira, juega para Recalde, Alga libertad, va Recalde con el valor, está esperando al medio Hernán Rodrigo López, Recalde, tiro, gol, 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 de libertad, libertad, libertad. Golazo del pollo Recalde, soberbio disparos de fuera del área, sorprende a todos, Boloy no llega a Urrecochea, señoras y señores, inaugura la cuenta Alguma, por el pollo Recalde, gana libertad un a cero. Tremendo gol, el que nos acaba de regalar Jorge Recalde, la hizo todo él, él se generó el espacio de esta forma para rematar con potencia de derecha, imposible para Pablo Urrecochea una vez más, la repetición de la excelente jugada personal de Recalde, quien es un gran jugador, tiene mucha técnica, mucha habilidad, lo demostró en esta acción para generarse este espacio y rematar de esta forma. Golazo de libertad, que pasa a ganar un a cero y también quiere la punta del torneo.